hola chicas aquí vengo a hacer un vídeo de hablando sobre la ansiedad había habido algunas chicas que me han pedido que lo haga y yo voy a hablar sobre lo que yo más o menos he vivido desde que me entró la ansiedad que fue este verano yo no he tenido antes ansiedad hasta este verano de ahí para acá y quiero hablaros más o menos mi experiencia lo poquito que sé no me jogue porque yo tampoco llevo mucho tiempo para yo saber demasiado en este aspecto yo he apuntado aquí algunas cosas porque así al menos la cabeza o hablando aquí por lo menos mis cosas que al menos se me pueden ir así os lo voy diciendo más o menos como me va más o menos bien padeciendo vale venga primero yo cogí la ansiedad este verano sin esperarlo y de verdad yo estaba tan tranquila estaba acostada estaba dormía y me entró la ansiedad estando acostada no me noté mucho o menos una presión muy grande aquí en el pecho que me ahogaba que me faltaba el aire que me faltaba el aire me faltaba el aire y me tuve que levantar corriendo y así fue como me entró la ansiedad no hay ansiedad que yo he escuchado ya de más gente de amigas mías qué le dan de otra manera a unas se le coge en el estómago otra le dan en la cabeza se le coge mucha presión en la cabeza no es que se le vaya en la cabeza ni nada de eso eso que se quita de la cabeza porque la que tenga ansiedad eso es una depresión y de eso no te vas a volver loca ni nada de eso a la que lo piense y la que diga eso vamos no se lo voy a permitir ni a ese ni a nadie de eso que ni pensarlo es ansiedad y te entra eso y punto terminado tú te tomas tu tratamiento aunque tengas que estar toda tu vida pero punto terminado yo tengo mi ansiedad yo estoy en mi casa y llevo en mi casa y llevo todo tranquilamente no tengo ningún problema y como yo tantísima no hay ningún problema si te aprietas mal te aprietas menos te tomas tu tratamiento más fuerte más bravo más bajo y punto terminado no hay otra cosa más que decir te falta unas veces el aire como a mí hay veces que tengo mi tratamiento y me noto que me falta el aire me noto aquí lo que es en el pecho me noto el agujo ahí pero ya está claro que es molestoso porque no puedes respirar puedes respirar bien pero tú tienes la sensación como te falta el aire no es que no puedes respirar bien sino que tienes la sensación de que no puedes respirar y es la angustia esa pero no es otra cosa bueno cuando estás con ella crees que nunca te podrás te pondrás mejor pero tienes que ser fuerte y pensar positivo eso sí verdad yo por ejemplo cuando me entró a esta vida tan fuerte pues como me dio tan más fuerte estaba tan mal pues yo pensaba que yo no iba a salir de ahí nunca que iba a estar siempre muy mal que iba a estar que me iba a jugar mucho siempre que iba a estar siempre que no me iba a poder respirar porque lo pasé mal claro lo pasas mal es que es lógico es que es lo que es pero poquito a poco vas pensando en positivo vas procurando de estar tranquila de no pensar en nada malo si estás pensando en ansiedad o que te va a entrar ansiedad o que te vas a... te estás notando que te... como que te falta el aire o que te notas que te va a dar... tal como cada una tenga su ansiedad tú te notas como que te va a dar alguna cosilla algo un poquito más fuerte pues procura de intentar de cambiar de pensar en otra cosa y poner la tele salirte a la calle un ratito despejarte total ahora yo ya os voy comentando cuando te notas más fatigada intenta respirar profundo por la nariz y despacios sin prisa eso me lo dijeron a mí los médicos porque yo cuando fui la primera vez al médico aquí al ambulatorio yo llegaba que me ajocaba que me notaba que una presión y yo no podía y no podía respirar y me dio el médico que no respirara así que respirara por la nariz y tranquila así dice así te tranquiliza te quedas más tranquila respiras mejor y a poquito a poco se te va pasando a poquito a poco se te va pasando, a poquito a poco se te va pasando no que se te vaya a quitar de todo porque al menos no se te va a quitar de todo en ese momento ni... eso no se sabe nunca si se te va a quitar de todo no hay personas que la han tenido y ya la han quitado y no la tienen ahora mismo lo que diga la madre la tiene toda la vida hay personas que la tienen muchos años hay personas que la tienen muchísimos años hay personas que la tienen meses y se le quita y así van bueno tienes que pensar en tener la mente ocupada sea con manualidades, con vídeos, haciendo uñas, diseño aunque tú no te pongas las uñas de acrílico por ejemplo de gel en tus uñas si a ti te gusta el mundo de las uñas de acrílico o de gel pues tú te entretienes y haces tus uñas en tus uñas de práctica en tu mano de práctica si no quieres grabar vídeo pues no lo grabes y lo haces para ti misma y te entretienes que tengas la mente ocupada que confiemos pues confiemos que haces tus manualidades, tus cositas te entretienes que tengas tú la mente ocupada y no estés nada más pensando porque si estás, por ejemplo, aburrida si estás aburrida no hace falta que tengas ansiedad si no tú misma estás aburrida y estás pensando más en tontería estás pensando más en chuchurros en cosas que no vienen a cuentos unas veces nos comemos el coco solamente por tontería somos todo el mundo igual no quiere decir que es porque tengas ansiedad sino todo el mundo los humanos somos así y eso es lo que yo quiero decir bueno, cuando creas que te va a apretar piensa en cosas positivas y no pienses que te va a dar ansiedad si lo piensas y piensas te puede dar un poquito claro, si estás además pensando, pensando en que tienes ansiedad y que te va a apretar, que te va a apretar, no tú si ves que te vas de eso, tú piensas lo contrario y te procuras tranquilizar respira a fondo respira tranquila no a fondo si no puedes, respira a fondo respira tranquilita respira tranquilita y ya se te va pasando un poquito se te va pasando un poquito y así siempre debes de tener tu mente ocupada como yo he dicho siempre con tu mente ocupada que estés pensando en cosas que no estés pensando en eso en la ansiedad ni en solamente en otros problemas como ya he dicho antes no es solo porque tengas ansiedad pues estás aburrido y estás pensando en cuatro chuchurros pues estás, mientras que estás trabajando haciendo manualidades o estás haciendo cualquier cosa que a ti te gusta o crochet o punto o punto marca o te gusta hacerte tus uñitas de con el martes tú te las quedas ten arregladitas las hace bonitas te dedicas a ponerte tus puntitos tus cositas lo que sea para tú tener tu mente ocupada y no estás pensando en nada de eso eh desde que estás haciendo tus cosas tú no estás pensando en otro en en la ansiedad ni nada ni en que tengas algún problema en tu casa un problema con alguien un problema si no estás en lo que estás en tu trabajo en el trabajo que tú estás haciendo en ese momento me comprende otra cosa mmm eso ya os he dicho salirte a la calle y despejarte no te podías tomarte un café o tomarte o irte por la mañana y ir por la mañana a tomarte el desayuno fuera de tu casa te despejas un ratito y a charla con esta con la otra no quiere decir que tú te has que tirar toda la mañana en la calle y tengas tu casa abandonada te vas un rato te despejas te vienes a tu casa te pueden hacer tus cosas de tu casa y mientras que estás haciendo tus cosas de tu casa tú no estás pensando en la ansiedad ni estás pensando en por lo que la general estás pensando en lo que estás haciendo eh otra cosa más intentar no tomar café porque a mí me lo dieron los médicos y no mentira a mí no me lo han dicho los médicos pero sé de chicas que me han dicho que los médicos le han dicho que no tomen café o procuren de no tomarlo y si lo toman que no sean muy cargados porque el café por la cafeína o lo que sea pues te pone la te pone más nerviosa te pone más inquieta y si no lo toma pues mucho mejor eh y también si no bebes arco mejor también dice que el arco no es bueno no hace buena combinación con lo que es la ansiedad y esas cosas eh yo como no tomo arco no tengo no tengo problema pues yo nunca he bebido arco ni no bebo arco ni fumo tampoco pero lo digo para que lo sepáis en la que beba pues en vez de beber más menos si lo puede evitar si puede evitarlo pues mejor que mejor no tome no tome coca cola dicen que tampoco la coca cola no es bueno las cosas con gas por ejemplo las naranjas las cosas con gas la coca cola la coca cola coca cola no dicen que por el gas y por la cafeína no es muy conveniente de tomarlo no quiere decir que no te la tomes nunca pero que si la puedes evitar también y si te tomas alguna coca cola que otra en vez de tomártela normal te la tomas casi en cafeína y ya está y si la puedes dar tomártela que tenga un poquito gas que tenga menos gas no que tenga todo el gas sino un poquito menos gas pues mejor todavía eh con que yo ya he he hablado aquí de lo que yo más o menos tengo en ahora mismo en sabido por ahora es eso lo único que desea ahora mismo yo no he tenido otro problema he tenido otro solamente ese de eso de ansiedad me estoy tomando mi tratamiento mis pastillitas y yo no verá no he tenido ningún de nada ni me ha dado ni taquicardia que hay personas como si le da o se le surge un problema en su casa o hay personas que se le da le da taquicardia porque da la misma ansiedad por lo menos se te pone el corazón más acelerado yo hasta ahora no me ha dado ¿verdad? no puedo yo decir nada de eso ¿verdad? a la mañana me da por cualquier disgusto con mis hijos por cualquier o lo que sea eso no se sabe nunca en las casas siempre hay cosas ¿eh? no digamos que no en todas las casas hay cosas si no por uno por otro ¿eh? con que total ya está que yo ya he puesto de mi he dado mi opinión que eso que no piense nadie que la que lo tenga que no piense que van a pensar los demás que tú vayas a estar loca porque mira eso no tiene nada que ver ni que tú estés loca ni que estés loca son otras cosas esto es una una depresión un punto terminado una vez está la mejor otra vez está la peor y se ha acabado cada uno los pesa de una manera y ya está ¿eh? que no se le ocurra a nadie decir que esa persona está loca porque por lo menos yo si lo veo no lo voy a consentir desde luego ¿eh? con que bueno con besitos y hasta el próximo vídeo venga y y mucho ánimo y a pensar siempre positivo y no pensar cosas raras ni pensar en tonterías ¿eh? que eso es lo principal siempre pensar positivo pues procurad estar siempre más alegre y ya está eso es lo básico venga hasta luego besitos